Bueno, es joven, no canta reggaetón, ni flamenco, ni copla, es cantautora. Se llama María Peláez y está aquí con nosotros. María, buenas noches. Buenas noches. El mundo del cantautor, qué bonito. Eso tuvo un momento de explosión y no sé si ahora se está viviendo una recuperación de este estilo musical. Sí, siempre ha tenido su explosión. Lo que pasa es que de radio para afuera no se escucha, que es lo que siempre se dice. Pero sí, parece ser que ahora está renovándose, de cierta forma. Hay grandes cantautores en España. En Andalucía, en Andalucía hay bastante, la verdad. ¿Tú empezaste tocando el cajón? Sí, el cajón flamenco. ¿Y cómo se produce ese cambio, ese camino, desde el cajón flamenco a la guitarra y la voz? Porque empecé a escribir y que con el porrón pompón no iba mucho más. Dije, esto ya necesito algo más melódico. Y me compraron una guitarra, que en principio seguía siendo cajón, me daba la vuelta y toco, toco, toco. Hasta que ya me fui comprando libros, fui por mí misma aprendiendo. ¿Qué te inspira? Pues normalmente lo que me vaya pasando a mí. O sea, la persona que escuche lo que yo hago sabe exactamente cómo estoy en cada momento de mi vida. Es como una revista del cotilleo, pero canta. O sea, tu música te presenta a ti y a las personas prácticamente. Sí, lo que pasa es que intento generalizar, intento siempre hacer canciones muy progresivas. Mucha luz, mucho, no sé, algo distinto también hace falta. ¿Tiene este estilo musical cabida en la Feria de Málaga? Sí, sí, también ahora estoy tocando con bandas. Y lo que con la guitarra más no puedo hacer, si se puede convertir en flamenco, se puede convertir en jazz, sí. Además acabas de ganar recientemente un reconocimiento de un certamen bastante importante a nivel andaluz, ¿verdad? Sí, de la Junta de Andalucía, el de Se Encaja. Y la verdad que fui con banda y me canté también una sola. Ahí dije, yo normalmente no voy con banda. Vamos a terminar de echar lo que me quede. Bueno, hoy estás sola aquí con nosotros. Hoy sí. ¿Te atreves? Claro que me atreves. ¿Sí? ¿Vamos? Hombre, por favor. ¿Vamos al escenario? Venga. Bueno, pues, María, ¿cómo se llama este primer tema que no vas a tocar? Déjate tontería. ¿Yo? Sí. ¿Que me deje de tontería? Bueno. Ahí se llama el tema, el tema. Yo te dejo a ti sola y yo me dejo de tontería. Y María Peláez en directo, en Días de Seria, aquí en Onda Azul. Ah, voy a rezar. Voy a surgir de mis cenizas. Voy a hacer lo que un día fui, aunque hoy esté chatrizadas. Vengo de soltar la vela, de echarme los trastos, de tener la pena. Vengo de historias en marcha que aún sobreviven en la selva de la cabeza. Ahora camino de calta, de espojo, de paso. Y que se los lleve la marea. Y que se los lleve la marea. Y cuando quieras, puedes parar de lamentarte. Porque cuando mueras, todos sabrán lo que fuiste, pero no lo que pensaste. Kilos de noche, lunas en vela, hipotenusas de líneas inversas, hormonas se adueñan de mis maneras. Solo tú decides si te vale la pena. Kilos de noche, lunas en vela, hipotenusas de líneas inversas. Kilos de noche, lunas en vela, hipotenusas de líneas inversas. Hipotenusas de líneas inversas, hormonas se adueñan de mis maneras. Solo tú decides si te vale la pena. No, hay que tomarse las cosas tan a pecho que después se duelen los pezones. No, me mires tan adentro que me vas a ver las intenciones. Bésame ahora que puedes, que soy de más rápidos telones. El uso de mi falla, mi favor. El aviso de mi fin de vida, te lo van a dar otra voz. Decidí alzar mi cuello, cambié fracasos por errores. El uso de mi falla, mi favor. El uso de mi falla, mi favor. Fantástica la voz de María Pelaez en directo aquí en Días de Feria, poniéndonos, o haciéndonos que nos dejemos de tonterías. Y nosotros...